¿Qué pasa con la alcaldesa? Y siempre se filtran esas informaciones, porque él mismo se va de boca, así no como me he enterado yo. Pero lo que sí me da gusto es que están avanzando, porque ya se está viendo que la región ha mandado a los técnicos y todo eso, porque nosotros estábamos muy incómodos porque el señor Chuy vino el 26 y quedó en que iba a conversar con ella, con la señora Kobayashi, que iban a llegar a un buen diálogo, un acuerdo y que nos iba a informar, cosa que hasta el momento no hemos sido informados formalmente. Nos hemos sido informados a través de la misma prensa que ella va a tomar un tramo de 4 kilómetros y medio y 6 kilómetros y medio. Pero hoy los técnicos me acaban de informar que la reunión formal será la próxima semana y después de esa reunión recién el señor Chuy vendrá, el ingeniero Chuy vendrá a informarnos ya cuál ha sido el tramo exacto que le toca a cada uno. ¿Usted lo que pide es una información oficial para saber cuál es el tramo que le toca a cada entidad, no es así? Claro, eso es lo que queremos y porque no es que quiera hablar mal de mi alcaldesa, pero ya hay antecedentes de malas obras y la verdad yo preocupada porque mi avenida es una avenida de alto tránsito, es la única vía alterna a la Panamericana Norte, entonces la preocupación nuestra es que nos den una calidad, una pista muy buena que nos merecemos. Por algo hemos esperado tantos años y yo creo que esperar un poquito más no implicaría nada. Muchos dicen, algunos vecinos, no importa, confórmate, la cosa es que nos ha... ¿Para qué? Una obra que nos dure seis meses, no puede ser. Lo único que se pide es algo bueno. Con esta reunión en todo caso el gobierno regional ha retomado el interés, ¿no? Porque una oportunidad, faltó una reunión también importante que se lleva a cabo. Claro, él ha tomado el interés, justo lo que yo les he dicho, yo pensé que ya no había ningún acuerdo, dicen que sí, que todo sigue para adelante, que la próxima semana se reúnen y espero yo ser invitada a esa reunión para poder tener los últimos alcances y estar bien informada, ¿no? Lo importante es que se haga la obra. Como les digo, no nos importa quién la haga, la cosa es que la hagan, pero eso sí bien hecha, porque vamos a estar ahí fiscalizando para que la obra sea bien hecha. Es lo único que nos importa, aquí no estamos detrás de ningún interés, solamente de tener una mejor calidad de vida y tener una vía que nos dure años. ¿Qué tiempo ha esperado esta población para poder tener esta obra? Es más de 30 años, porque si bien es cierto, solamente han hecho parchados, no pues una pista, que es lo que se quiere, ¿no? Una pista gruesa, no como lo que hacen sus parchados y que ahí queda y que después no dura, y ahí vienen las consecuencias. Esto tiene que ser ya coordinado todo con la Junta Regante también, porque a veces se desbordan las acequias y es ahí también donde se malogran las pistas, ¿no?